Parte de los compromisos del Gobierno de Chile es proteger el medio ambiente. La nueva institucionalidad ambiental crea el Servicio de Evaluación Ambiental. Este servicio tiene como principal función evaluar los impactos ambientales que puedan tener los distintos proyectos que se van implementando a lo largo del país. Para esto, el Servicio de Evaluación Ambiental desarrolla procesos de participación ciudadana, informando a la comunidad y abriendo espacios para que se exprese su opinión. En este sentido, el Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, se encuentra elaborando el nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para lo cual promueve el desarrollo de un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía y de manera especial para los pueblos originarios, con el objetivo que conozcan y se manifiesten sobre el nuevo reglamento que regirá la evaluación de los proyectos de inversión que quieran realizarse en el país. Los temas a consultar en el presente proceso están asociados a dos áreas para los pueblos originarios, como son la evaluación de impactos ambientales sobre los pueblos originarios y la participación indígena en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA. Los artículos del reglamento que tienen relación con los pueblos indígenas con respecto a la evaluación de impactos ambientales corresponden a los artículos 7, 8 y 10. El artículo 7 considera la relocalización y alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos. Al respecto, el reglamento señala lo siguiente. Se entenderá por comunidades humanas o grupos humanos a todo conjunto de personas que comparten un territorio en el que interactúan permanentemente, dando origen a un sistema de vida formado por relaciones sociales, económicas y culturales, que eventualmente tienden a generar tradiciones, intereses comunitarios y sentimientos de arraigo. Y se propone agregar lo siguiente. Estos grupos humanos podrán pertenecer a los pueblos indígenas a que se refiere el artículo primero de la ley número 19.253, independiente de su forma de organización. El Servicio de Evaluación Ambiental considerará que habrán efectos sobre los sistemas de vida y costumbres de los pueblos indígenas cuando suceda alguno de los siguientes efectos. A. La intervención, uso o restricción al acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier otro uso tradicional, tales como uso medicinal, espiritual o cultural. B. La obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. C. La alteración al acceso o a la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica. D. La condición de vulnerabilidad física o inseguridad del grupo humano derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras o acciones del proyecto o actividad. E. La dificultad o impedimento para el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios que puedan afectar los sentimientos de arraigo o la cohesión social del grupo. F. Para los grupos humanos indígenas, además de las circunstancias señaladas precedentemente, se considerará la duración y o magnitud de la alteración en las formas de organización social particular del grupo humano indígena. F. El artículo 8 considera los aspectos de ubicación o proximidad de proyectos con relación a los pueblos indígenas. F. De esta forma, el artículo 8 establece que F. El titular deberá presentar un estudio de impacto ambiental si su proyecto o actividad se localiza en o próxima a poblaciones, F. Recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. F. Se propone agregar el siguiente párrafo. F. Son población protegida por leyes especiales los grupos o comunidades humanas pertenecientes a los pueblos indígenas a que se refiere el artículo 1º de la Ley Nº 19.253. F. Se entenderá que el proyecto o actividad se localiza en o próxima a población, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos, glaciares y o zonas de valor ambiental, cuando éstas se encuentren en el área de influencia del proyecto. F. Se propone agregar el artículo 1º de la Ley Nº 19.253, El artículo 10 considera el impacto de los proyectos sobre el patrimonio cultural en las letras C y D del artículo 10, que dice lo siguiente. C. La magnitud en que se modifique o deteriore en forma permanente construcciones, lugares o sitios que por sus características constructivas, por su antigüedad, por su valor científico, por su contexto histórico o por su singularidad, pertenecen al patrimonio cultural, incluido el patrimonio cultural indígena. D. La afectación a lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones propias de la cultura o folclore de algún pueblo, comunidad o grupo humano derivada de la proximidad y naturaleza de las partes, obras y o acciones del proyecto o actividad, considerando especialmente a los grupos humanos indígenas. Cuando un proyecto afecte de esa manera a su comunidad, éste deberá ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se le entregarán todas las herramientas y la información para que usted pueda participar de ese proceso de evaluación. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental considera procesos participativos cuando los proyectos en proceso de evaluación ambiental afecten a los pueblos indígenas en los siguientes casos. Artículo 83. Participación indígena. Cuando el estudio de impacto ambiental tiene efectos significativos sobre los pueblos indígenas. Por lo tanto, si un proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental a través de un estudio de impacto ambiental, por generar impactos significativos sobre algún pueblo indígena o elementos que sean parte de su patrimonio cultural, como lo señalan los artículos 7, 8 y 10, se deberá desarrollar un proceso de participación sólo con los grupos humanos indígenas potencialmente afectados, ajustado a las características sociales y culturales de dicho pueblo indígena. Cuando se presente un documento elaborado por el titular de un proyecto en el cual se da respuesta a distintas preguntas presentadas por el Estado, adenda, se desarrollará un nuevo proceso de información a los pueblos indígenas en el cual se detallan los contenidos de este documento y las respuestas a las observaciones planteadas por los grupos humanos o pueblos indígenas afectados. Artículo 84. Periodo de Información y Difusión a Grupos Humanos Indígenas Cuando el proyecto se emplace en tierras indígenas, áreas de desarrollo indígena o próximo a grupos humanos indígenas y no existan efectos significativos y el proyecto sea evaluado a través de una Declaración de Impacto Ambiental, se podrá desarrollar un proceso informativo, el cual considera lo siguiente. Informar a los grupos humanos indígenas sobre el tipo de proyecto y sus alcances. Informar sobre el proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental. Determinar por parte del CEA la existencia de información relevante que permita tener un real conocimiento del impacto del proyecto sobre los pueblos indígenas involucrados. Este proceso tiene como plazo de desarrollo 20 vías hábiles. Con el objetivo de entender de mejor forma los procedimientos de evaluación de impacto y de participación indígena, se someten a consultas las guías de apoyo para la evaluación de efectos significativos sobre los pueblos originarios en el CEA y la Guía de Procedimiento de Participación Ciudadana. El material que usted acaba de ver corresponde a la propuesta de Servicio de Evaluación Ambiental. A continuación, te invitamos a compartir tu opinión, observaciones y propuestas con respecto a estos documentos para acordar su contenido definitivo, porque tu voz y la de tu comunidad se deben escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias!